Pues sí, hoy vamos a probar, pues sí, hoy probamos la lasaña, la boloñesa. Me pone aquí que para microondas tenemos que calentarlos a 700W durante 13-15 minutos. Vamos a ver, y aquí estamos, dándole forma, le he metido una temperatura, porque no me ve en la descripción, al medio no a tope, y de momento lleva como unos 7 minutos aproximadamente. Veremos luego el resultado, a ver qué tal sale. Bueno, qué tal, cómo estáis, hoy probaremos la lasaña de la cocinera, realmente interesante su formato, y resulta que a la hora de calentarlo, al no tener horno, lo vamos a hacer directamente en microondas. Te indican que tienes que retirar la base, de acuerdo, porque viene una superficie metálica como ésta. Entonces, la he retirado, la he puesto en un plato, y aquí la tenemos. Como el microondas en el que estoy tiene tres posiciones y no me marcan los vatios de temperatura, ¿vale?, porque es un favor que esta opción no la, o por lo menos no la presenta, he decidido meterle a nivel medio 15 minutos, que veo que necesito más. De hecho, ya lleva pues como unos 7-8 minutos, la pincharé con un palillo y veremos a ver lo que pasa. A ver, ¿cómo de rica está? Pues de momento parece que no ha hecho falta, porque mirad cómo está, y con 10 minutillos ha valido. Es verdad que comenta la cocinera que depende del microondas, o sea, no solo nos creamos que hay que meterle 15 minutos y nos vamos a tomar un café, sino que hay que irlo revisando. Como he visto, que ya está muy, muy, como lo podéis ver, densita, pues ahora la pincharemos y veremos a ver cuánto de rica está, que seguro que tiene una pinta brutal. Yo en un principio la ración la veo más para dos personas que para una, en un plato normal estándar llano, porque en un hondo no me cabía, entonces creo que es una ración que perfectamente es para dos personas. Vamos a hacer un corte en medio y sí, está totalmente hecha. Como si se tratara de una hamburguesa. Vamos a ver lo que nos depara esta lasaña de la cocinera. Hoy nos decantamos por las recetas artesanas de la cocinera, lasaña a la bolognesa. En un plato normal de circunferencia estándar, o más bien de las antiguas, si lo queremos llamar así, la ración da perfectamente casi para dos personas, como te pone ahí. Es una ración de dos personas. Tiene una pinta muy buena y ahora la veremos troceadilla. ¿Qué tal ha quedado? Pero ya te digo que son 530 gramos de lasaña. Y, lo que os decía, al final te pone de 7 a 15 minutos en tu microondas, que es donde lo he hecho. La ración es para dos personas, como te indica en la caja. El sabor de la carne es muy bueno y está recubierto de mucha pesame. Así que, hoy a disfrutar de la cocinera, o con la cocinera, recetas artesanas, de una lasaña para dos personas. Aquí podéis apreciar más el corte por capas de la propia lasaña. En su interior la bechamel está muy rica. La carne, sí es verdad que es de cerdo, pero bueno, tiene un sabor muy rico. Aquí podéis apreciar un poquito más la carne de cerdo que lleva entre sus finas capas de la lasaña. Quizás le falta un poco de queso en la parte de arriba. Lleva mucha bechamel, pero a nivel de presentación, aparte de que se me haya caído, es decir, caído no porque se me haya caído, sino porque se me haya desparramado un poquito en el plato al calentarlo fuera del envase, yo lo que veo es que me falta un poco de gratinado de arriba del queso. Y que, aunque sí es verdad que se nota que lleva las motitas, pero quizás note un poco la ausencia de que le falta queso, estando o no gratinado. Gracias. 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 Gracias.